¡Dala en esta grifote porque va re la velocidad de ti, wepuca! ¡Qué marcanon en esos pelados, ve! ¡Joder! ¡Mostrosísima esa bajada hoy! ¡Dala en Sierra! ¡Mijo! ¡Y ahí mismo, horrendo salto que se pegó aquí el pelado! ¡Hala! ¡Un loco! ¡Hala! ¡Pues! ¡Oye, oye, oye! ¡No sé cómo es la verga! ¡Joder! ¡Es una verga hoy! ¡Ahí sí nos matamos, brico! ¡Qué verga hoy! ¡Gracias! Gracias por ver el video.